... Muy buenos días, ocho en punto de la mañana de este viernes, el penúltimo por cierto, de este mes de julio que poquito a poco se va escapando entre las manos. Afortunadamente para muchos y desafortunadamente también para otros, pero en cualquier caso llegamos a un nuevo fin de semana este viernes 20 del mes de julio, en el que el levante se ha marchado por fin, hace un poquito de calor, bastante humedad, del tiempo hablaremos un poquito más tarde porque el fin de semana, aunque veraniego, va a ser bastante más liviano en cuanto a las temperaturas se refiere. Temperatura que alcanzó bastantes grados en la noche de ayer en las ciudades prácticamente en toda España, más o casi un centenar de manifestaciones se tuvieron lugar ayer por la tarde-noche en distintas ciudades de todo el país, convocadas por los sindicatos, UGT, comisiones, FESIF, distintas asociaciones y colectivos que mostraban de esa forma su total y absoluto rechazo a esas nuevas medidas de ajuste aprobadas por el gobierno hace ya casi 15, no, hace ya no, una semana justamente aprobadas en el Consejo de Ministros del pasado viernes. Mucha gente, miles y miles de personas que se fueron a la calle protestando, como digo, de forma sonora por esos ajustes. En Cádiz se calcula, y así lo recoge la prensa de hoy, en el que fueron en torno a 40.000 personas las que se congregaron y se citaron para protestar por estas recortes, estas medidas de ajuste. De hecho, a las 10 y cuarto de la noche todavía no había terminado de partir la cola de la manifestación desde la plaza de Azubal, donde fueron convocados, discurriendo todavía a esa hora, por la avenida central de nuestra capital. Con el consiguiente, se podría imaginar, caos de tráfico que se originó durante algo más de dos horas. En el resto de España, como les digo también, y como saben ya a través de la pequeña pantalla de distintos medios informativos, y hoy recoge la prensa en su totalidad, fueron cientos de miles de personas las que se echaron a la calle. En la capital de España, pues hubo algunos incidentes, con varios detenidos y también con algún herido, la quema de algunos elementos en plena calle, alguna que otra barricada, pero poco más. Las cosas quedaron sofocadas rápidamente y únicamente quedó el eco de esa sonora protesta, con silbatos, con tambores, con todo aquello que podía hacer ruido, con muchos gritos, con muchas consignas en contra de esos ajustes del gobierno aprobados. Aprobados, concretamente ayer, en esa convalidación, concretamente del decreto ley, mediante el cual se ponen en marcha, se van a poner en marcha esas medidas. Algunas de ellas de forma inmediata, otras, la que preocupan también, a corto o medio largo plazo, se puede decir, a corto plazo, pues las subidas, concretamente. La de luz, agua, teléfono y gas van a ser efectivas este mismo mes de julio, en cuanto al IVA se refiere. El resto serán a partir del 1 de septiembre. Y, en otro orden de cosas, pues en cuanto a los funcionarios, que son la base, el sustento de estas protestas habidas en el día de ayer, y las que dicen los sindicatos, van a seguir calentando la calle durante todo el verano, incluido, por supuesto, el mes de agosto, van encaminadas al recorte del poder adquisitivo de los funcionarios, el recorte, la eliminación de esa paga de Navidad, que ya dijo el señor Montoro, que no se eliminaba, que en el 2015 la iban a recuperar dentro del plan de pensiones, y otras muchas medidas encauzadas a ahorrar esos 65.000 millones de euros que tenemos que ahorrar en nuestro país. Por otra parte, cosas curiosas que ocurren dentro de lo que es el Congreso de los Diputados. A ver, dentro de todo ese estado de nerviosismo, de malestar, de ánimos que están políticamente, que reinan un día sí y otro día también, dentro de lo que es la sede parlamentaria del Palacio de la Carrera de San Jerónimo, pues escuchen lo que van a escuchar, porque es realmente curioso. La número dos, por el PSOE, doña Elena Valenciano votó a favor de una propuesta de decreto ley por parte del Gobierno, como lo están oyendo. Votó a favor, lo hizo por error. Hay que decirlo rápidamente, que se equivocó. Pero imagínense la monumental sorpresa que se llevó el Gobierno y la bancada popular cuando al comprobar en el cómputo del recuento de votos que había un voto a favor que venía de la izquierda, naturalmente. Todo el mundo se preguntaba qué había ocurrido. ¿Qué era eso? Pues era doña Elena Valenciano que se equivocó al votar y votó a favor de esa propuesta por parte del Gobierno. Bueno, en vez de 102, pues fueron 103 votos concretamente a favor a esa propuesta, porque hubo muchas abstenciones, naturalmente. Así que, cosas que pasan, que aquí, mirad, sus señorías tienen que estar un poquito más pendientes de los votoncitos, que tampoco es muy complicado, tampoco es el único caso. Ojo, le puede ocurrir a cualquiera y, de hecho, ya ha ocurrido en varias ocasiones, en distintas votaciones, tanto en el Congreso como en algún que otro Parlamento, a nivel autonómico que, por error, un diputado ha votado a favor o en contra de algo para lo que no tenía que haberlo hecho. Curiosamente, también, doña Elena Valenciano había dicho poquito antes que el no iba a ser rotundo y como una casa de toda la izquierda a la propuesta por parte del Gobierno. Era, concretamente, por el decreto del Fondo de Liquidez y Avales a la banca. Se equivocó y votó a favor de lo que el Gobierno finalmente aprobó. Y la noticia deportiva del día es, sin duda, lo que conmocionaba ayer al mundo entero deportivo y, particularmente, en Londres, que lo han calificado como casi, casi un desastre a nivel deportivo. La ausencia de Rafa Nadal de los Juegos Olímpicos que comienzan dentro de una semana, se inauguran dentro de una semana en Londres. Rafa Nadal, como saben, viene arrastrando desde hace ya algún tiempo un problema de tendinitis. A pesar de que se estaba recuperando, y él mismo decía en las redes sociales, en el Twitter, lo comentaba prácticamente todos los días, que hacía ejercicios y que estaría recuperado para Londres, parece que esos problemas de rodilla no le dejan acudir a Londres. Y ayer lo comunicaba oficialmente que no acudiría porque no se encuentra en condiciones de representar a España en esos Juegos Olímpicos. Por tanto, Rafa Nadal no va a ser el abanderado del equipo español. Bandera que recibía hace escasamente cuatro días en un acto en el COE, en el Comité Olímpico Español, y que iba a encabezar esa delegación española en la inauguración de dentro de una semana. Tendrá que decidir el Comité Olímpico Español y lo tendrá que hacer hoy, concretamente, porque mañana parten ya los primeros atletas deportistas españoles hacia Londres, concretamente, la Selección Olímpica de Fútbol, que debutará el jueves, un día antes de la inauguración de los Juegos, debutará en fútbol ante Japón. Pues como digo, el Comité Olímpico Español tendrá que decidir hoy, como muy tardar, quién será el abanderado del equipo español. Se habla de Marc Gasol, concretamente el hermano de Pau, un hombre que ha cosechado igualmente muchos éxitos deportivos y que representa, de alguna forma, un tanto lo que es el espíritu deportivo que reina dentro de los Juegos Olímpicos de la era moderna. Pero Rafa Nadal se queda en España aquejado de esa lesión de la que se ha resentido y, por tanto, no disputará esos Juegos Olímpicos. La medalla la teníamos asegurada con Rafa. Ya habrá que esperar y confiar en el resto de integrantes del equipo olímpico de tenis español. Y esta noche, un fin de semana, sin duda alguna, que vamos a tener tremendo, trepidante en nuestra capital con ese encuentro de carnavales con el que se conmemora la capitalidad iberoamericana del carnaval que ostenta Cádiz, nuestra capital, durante este año y el próximo año. Hoy, las calles del centro van a ser tomadas nuevamente por la música del carnaval, por los coloridos y por distintas culturas dentro del mundo del carnaval iberoamericano. A partir de las 10 de la noche partirá, concretamente desde la Plaza de Filipinas, en torno a la Punta San Felipe, ese gran desfile que se encaminará por la avenida del Puerto, pegadito a la reja del muelle y se desolverá en la Plaza de San Juan de Dios. Un gran desfile que se ha desdoblado del sábado, en el que se iba a hacer todo junto, pero la Junta de Seguridad Local aconsejó, como saben, y hemos comentado aquí hace un par de días, que por motivos de seguridad había que intentar desdoblar ambos eventos para que la ciudad no quedara colapsada, en cuanto al tráfico y otros muchos servicios. Así que ese desfile tendrá lugar esta noche y a partir de que se disuelva ese gran desfile, en el que vamos a ver absolutamente de todo, con un colorido espectacular, y para el que la ciudad ya se prepara de forma exhaustiva, terminará, como digo, con actuaciones y distintos encuentros de carnaval gaditano y de otros países iberoamericanos en plazas del casco antiguo de nuestra capital. Así que, si no tienen mejor cosa que hacer esta noche, ya lo saben, que se pueden venir a Cádiz, hay muchos medios para poder hacerlo, en autobús, hay trenes especiales, y disfrutar de una gran noche inolvidable e irrepetible que es esta capitalidad iberoamericana del carnaval y el encuentro de distintos carnavales de distintos países. Y mañana va a ser Carlinhos Brown, el hombre que se ha convertido, pues prácticamente, en el centro de atención del mundo carnavalesco, y prácticamente todo el mundo. Ayer hablaba con gente y se habla ya de excursiones, de autobuses que vienen desde los puntos más remotos de nuestro país a Cádiz, y llegarán entre la noche de hoy y la mañana de mañana, sábado, para participar en esa macro fiesta, en ese auténtico sambódromo en el que se va a convertir la avenida principal de nuestra capital. Será a las 9 de la noche, cuando partan desde la plaza de la Glorieta Ingenieros La Cierva, en ese lugar de la avenida, y durante casi cuatro horas discurra por la avenida central de nuestra capital. Se disolverá a la altura de las puertas de tierra, en la plaza de la Constitución. Pues ese macro desfile va a congregar, se espera que sean, a cientos de miles de personas que rodearán ese monumental camión, en el que, convertido en escenario musical, con miles de vatios de sonido, que se van a escuchar prácticamente en toda la bahía, ese auténtico sambódromo y esa fiesta, en la que Carliños Brown va a contribuir a esa capitalidad iberoamericana del carnaval. Hoy, por cierto, dice en el diario de Cádiz, Carliños, que no es un carnaval brasileño. Lo que se va a ver hoy, mañana concretamente, mañana sábado, en Cádiz, es el carnaval de los 200 años de la Pepa. Con ese espíritu, con esa alegría, está el hombre muy ilusionado y, sin cobrar ni un solo céntimo, hay que decirlo, va a venir aquí. Carliños Brown está patrocinado, como saben, por una importante firma de telecomunicaciones, como es Telefónica Movistar. Y, por tanto, él está contentísimo de estar en Cádiz y participar en esa macro fiesta que congregará mañana a cientos de miles de personas. Se están ya protegiendo distintas zonas ante la avenida de la ciudad, que se va a despejar completamente de coches y de contenedores, etc., para que quede totalmente libre, para disfrute de los miles de personas que van a participar mañana en todo ello. Por cierto, que esta casa, como saben, Onda Cádiz, Radio y Televisión, les va a llevar una cumplida y exhaustiva información en torno a estos actos a través de la tele. Esta noche, a partir de las 10 y cuarto de la noche, en directo, a través de Onda Cádiz, Radio y Televisión, lo van a poder ver y mañana también lo podrán escuchar a través de esta sintonía, 92.8 en FM y, por supuesto, a través de Onda Cádiz Televisión, sin contar, por supuesto, con Internet. Son algunos de los detalles de los puntos en los que hay que fijarse en la actualidad en el día de hoy, este viernes 20 del mes de julio, 8 de la mañana, 12 minutos, con el cordial saludo en nombre de Jaime Espinosa en el control de cámaras, sonido y realización. Y como cada día, también hoy, San Viernes, y como toda la semana y como todos los días, aquí estaremos y estoy, Guillermo Riol. Comenzamos, lo hacemos, como es habitual, repasando los distintos temas que acaparan hoy la prensa diaria. Diario de Cádiz, que acapara su portada prácticamente con un solo tema. Las protestas, dice, contra los recortes, toman la calle. Unas 40.000 personas se manifiestan en Cádiz en una de las mayores movilizaciones de los últimos años, comparando, pues, aparte de esta, sin contar naturalmente, con la de Delfi, hace ya seis años, y, por supuesto, con la de Astilleros, es una de las mayores protestas que se han visto en nuestra capital. Alarma económica, titula Diario de Cádiz, en la prima de riesgo, pulveriza todos los récords. Un gaditano detenido por el secuestro de Publio Cordón. Interior afirma que el empresario murió al intentar huir después de su captura en 1995. 15 días después, como saben, murió al caer de una ventana cuando intentaba escapar. El gaditano Vicente Sarasa fue detectado en Londres, se le hizo un seguimiento policial y fue detenido en nuestra capital. En la portada del diario La Gaceta, Montoro indulta del impuestazo a la empresa que fichó a su antiguo socio. A Bengoa será la menor perjudicada en el ajuste fiscal al sector energético. La compañía, dice La Gaceta en portada, sustituyó al hermano de Sebastián por Ricardo Martínez Rico. Las termosolares recibirán 50.000 millones de ayudas públicas en 25 años, pero solo aportarán 67 de los 6.700 millones que el Estado pretende recaudar. La fotografía de portada para la gran manifestación del día de ayer en Madrid, en la capital de España, y decenas de ciudades españolas hasta casi un total de 100 que fueron escenario de esta oleada de protestas que se van a prolongar durante todo el verano. En la portada del diario La Razón, pues el mismo tema acapara la portada al completo del rotativo. La izquierda, dice, agita la calle mientras el mercado apunta a España. El Congreso convalida los ajustes con los votos únicamente del Partido Popular. Y en la fotografía de portada del diario La Razón se pueden ver a Atoso y a Méndez en la cabecera de la manifestación. Le acompaña una información que dice que han recibido más de 90 millones de euros en subvenciones en los últimos años. También se puede ver a Javier Bardem junto a su hermano Carlos, el famoso actor español con un Oscar, por cierto, Oscarizado. Y dice debajo 10 millones de euros es el caché por participar en una película. Y también se puede ver a Tomás Gómez junto a Cerolo y también dice 2.900.000 euros cobra o debe el líder del Partido Socialista de Madrid en hipotecas concretamente del partido. Cosas. En la portada del diario El Mundo en su edición de Andalucía se puede ver una fotografía igualmente de la manifestación concretamente por la Plaza de Cibeles ayer en Madrid. Habla de decenas de miles de manifestantes durante la protesta o una de las protestas que cubrieron ayer todo el territorio nacional. Dice El Mundo que el gobierno ha atrapado entre la espada del mercado y la pared de la calle. Ningún otro grupo respalda en el Congreso el ajuste del Partido Popular mientras se complica la colocación de la deuda. La prima llega a su máximo histórico y cientos de miles de personas se manifiestan en toda España. El rescate a la banca pendiente solo de Finlandia tras el sí masivo del Bundestag del consorcio de bancos o del sistema bancario alemán. El Parlamento Andaluz otra vez caja de resonancia de la confrontación con Rajoy. El señor Griñán está aprovechando todo este río revuelto para como pescador que se precie intentar buscar alguna rentabilidad política y atacar sin piedad al gobierno de la nación. Los crueles carceleros que dejaron morir a Cordón caen los grapo que le encerraron en un armario y no le llevaron al hospital en plena agonía para cobrar el rescate. Sarasa, el gaditano detenido en Cádiz era uno de los implicados en este secuestro y que ha sido largamente seguido masivamente por la policía hasta que le han detenido. Y por último en la portada del diario El País en su edición nacional Rajoy aprueba el recorte con la prima de riesgo disparada y la calle en contra. Los mercados dice El País en portada muestran su desconfianza en un día clave con un fuerte castigo a España. Centenares de miles de personas se manifiestan contra el ajuste. El Partido Popular se queda solo en la aprobación del mayor tijeretazo de la democracia. El presidente del gobierno no asistió al debate del día de ayer. La fotografía igualmente para una de las protestas concretamente en Madrid que protestaban precisamente fueron parece ser que cientos de miles de personas en la capital de España convocados por los sindicatos los funcionarios y la gente en general la ciudadanía en contra de esos recortes. Publio Cordón murió al intentar huir de sus secuestradores dice el país interior da por resuelto el caso tras detener a tres grapos uno de ellos gaditano y en Cádiz. El IVA del material de uso escolar sube del 4 al 21% la medida va a encarecer el inicio del curso y el régimen sirio de Bachar al-Assad empieza a desvanecerse Bankia cumple un año en bolsa con una caída de sus acciones casi casi del 83% son algunos de los temas que recogen en portada los distintos periódicos que como cada día vamos a complementar con la previsión del tiempo. En 2012 celebraremos el 200 aniversario de la primera constitución española aprobada en Cádiz una constitución que supuso un antes y un después en nuestro país y en Iberoamérica en 2012 seremos sede de importantes eventos políticos culturales académicos y sociales Cádiz 2012 el sueño de todo un país Ayuntamiento de Cádiz 8 de la mañana 20 minutos vamos a repasar ahora otros temas que forman parte de la actualidad de estas últimas horas lo hemos comentado hace un momento este fin de semana es un fin de semana grande en el verano en gaditano y en nuestra capital con motivo de la capitalidad iberoamericana del carnaval y ese encuentro de carnavales que van a comenzar esta misma noche este viernes comenzarán los actos de la capitalidad iberoamericana del carnaval el ayuntamiento tiene ya dispuesto los servicios y dispositivos que se desplegarán a partir de que se inicie la cabalgata de las reinas del carnaval y las actuaciones en San Juan de Dios y en la plaza de la catedral para que todo funcione correctamente la junta local de seguridad ha decidido que se suspenda el tráfico desde la punta de San Felipe desde donde partirán las carrozas hasta San Juan de Dios a partir de las 8 de la tarde esto también conllevará que la parada de término de todas las líneas de autobuses se desplace a la plaza de Sevilla desde las 10 de la noche así como las de aquellos autobuses interurbanos que tengan parada en la plaza de España el sábado el tráfico también se verá afectado por el espectáculo de Carliños Brown se verá interrumpido a partir de las 2 de la tarde en la avenida por lo que los vehículos serán desviados de la avenida José León de Carranza hacia la Juan Carlos I por la avenida Coruña e igualmente en sentido contrario se hará lo propio en la plaza de Sevilla hacia la carretera industrial y la segunda avenida el día 21 también los autobuses interurbanos retrasarán su última salida que irán desde Cádiz hasta San Fernando Norte San Fernando Sur Chiclana y Puerto Real hasta la una de la madrugada mientras que el último hacia el puerto de Santa María partirá de Cádiz a las 11 y media de la noche sobre las 4 de la tarde y en caso de posibles retenciones en la Juan Carlos I los autobuses harán su parada en telegrafía para bajar y subir pasajeros y tendrían su parada frente al fondo sur del estadio Ramón de Carranza respecto a la seguridad a lo largo del cortejo del sábado se dispondrán varios vehículos de bomberos nueve ambulancias con seis médicos y tres hospitales de campaña ubicados en la glorieta Ingeniero de la Cierva Asdrubal y las Puertas de Tierra por parte de Protección Civil que contará también con un puesto de mando avanzado en Asdrubal la policía local destinará 200 agentes que velarán durante estos tres días mientras que su delegación del gobierno destinará 200 efectivos de la Guardia Civil y el refuerzo de un centenar de la Policía Nacional todo ello para que la capitalidad iberoamericana del carnaval discurra con toda tranquilidad La plataforma en la que Carliños Brown ofrecerá su gran espectáculo de música este fin de semana llegaba a Cádiz en la mañana de hoy rodeado de un gran dispositivo de seguridad que obligó a cortar el tráfico a la entrada de la zona franca tras varias maniobras el trío eléctrico ha sido resguardado en la nave municipal hasta el sábado al mediodía que saldrá hacia la glorieta Ingeniero La Cierva desde donde partirá a partir de las 9 de la noche para recorrer la avenida principal de la ciudad camino de las puertas de tierra en la misma nave se ultimaban los detalles de las carrozas que participarán en el gran desfile iberoamericano de carnavales que tendrá lugar mañana por la noche los artesanos de la empresa planning daban los últimos retoques al trono en el que irán su vida las reinas de los carnavales de la bahía mientras que los trabajadores de Imaginarte hacían lo mismo en la carroza Cardín de la Libertad en la que desfilaran la diosa y ninfas del carnaval de 2012 en los exteriores del recinto de la zona franca también se encontraba ya dispuesta la plataforma en la que irá ubicada la reina del carnaval de Tenerife luciendo el traje de carnaval más grande del mundo esta cabalgata partirá desde la entrada de la punta de San Felipe a partir de las 10 de la noche y recorrerá la avenida del puerto para finalizar el trayecto en la plaza de San Juan de Dios desde los escenarios que quedarán instalado delante de la casa consistorial y en la plaza de la catedral los grupos visitantes y locales ofrecerán sus muestras folclóricas tras el desfile hasta bien entrada la madrugada haciendo ese por la avenida va a ser sin duda alguna un fin de semana intensísimo el que a partir de esta noche y también hasta el próximo domingo hasta pasado mañana vamos a tener la oportunidad en Cádiz de ver algo único inédito y que no se volverá a repetir ni una vez más asusta esa plataforma del Trio Eléctrico que en la que irá Carliños Brown ofreciendo ese concierto macro concierto que sin duda alguna va a acaparar la atención de cientos de miles de personas que se esperan llenen Cádiz a partir de esta misma noche y lo harán sin duda alguna a partir de mañana cambiamos ante asunto dentro de este repaso informativo la Universidad de Cádiz quiere garantizar la supervivencia de la Cátedra de Empresa Familiar garantizar la supervivencia de la Cátedra de Empresa Familiar este es el objetivo del convenio firmado por la Universidad de Cádiz con la financiación del Banco Santander un acto que ha tenido lugar en el rectorado y que ha estado precedido por el rector de la UCA Eduardo González el director territorial del Banco Santander para Andalucía Manuel Iturbe y varios representantes de la Cátedra de Empresa Familiar en palabras del rector es esencial mantener y favorecer relaciones con las empresas de su entorno y como no con las empresas familiares la Universidad manifiesta su compromiso con las relaciones Universidad-Empresa de hecho este convenio refleja este compromiso y nos acompaña aquí nuestro director general de Universidad-Empresa es una prioridad por tanto de este equipo de gobierno el equipo de gobierno de la Universidad de Cádiz que se demuestra con la creación de esta dirección general de la Universidad-Empresa favorecer las relaciones entre la Universidad de Cádiz y las empresas de su entorno el rector ha añadido también que para el próximo curso se iniciará una nueva asignatura de libre configuración dedicada a esta cátedra el representante del Banco Santander por su parte ha declarado que está muy satisfecho de la unión existente con la UCA a la cual se le tiene mucho aprecio por ser la primera universidad que representa a este banco decirle a la universidad que como ellos saben pues para Banco Santander esta universidad es algo muy especial que siempre nos ha llevado como bandera y que siempre pues dentro de nuestra casa es la bandera de las universidades ya que fue la primera universidad con la que el banco firmó firmó un convenio La cátedra de empresa familiar garantiza sin su continuidad gracias a la financiación de 46.000 euros que aporta al Banco Santander y a la dedicación y el esfuerzo de todos sus componentes Y si esta noche Cádiz va a ser la capital iberoamericana del carnaval hace 48 horas el pasado miércoles España entera vibraba viendo a los jugadores de la selección olímpica española que estrenaron antes de ayer el miércoles por la noche el nuevo estadio Ramón de Carranza La selección española de fútbol que se dispone a participar en los Juegos Olímpicos de Londres disputó ayer un encuentro amistoso con la selección de México en el partido del Bicentenario Este evento deportivo inauguró el nuevo estadio Carranza y formó parte de la variada agenda de actos conmemorativos con motivo del 12 durante el verano en la capital gaditana El estadio y las calles del entorno se tiñeron de rojo para asistir a un acontecimiento que en palabras de la alcaldesa no es más que el principio de partidos nacionales e internacionales que el estadio Carranza puede albergar Los jugadores de la selección se mostraron felices por haber participado en este encuentro y por el magnífico ambiente que se respiraba Muy bien como siempre muy bien había jugado ya con el Valencia aquí Carranza es un estadio que me encanta jugar porque la afición anima mucho La verdad que sí que siempre en todos los sitios a los que hemos ido nos han apoyado a muerte y aquí la verdad que muy bien muy a gusto y bueno un poquito de calor pero bueno es normal La Rojita disfrutó de una victoria por la mínima en el partido del bicentenario en un gran estadio Sí, la verdad que es muy bonito y bueno como te digo la afición es increíble Toda una mezcla perfecta de ingredientes para ir a por el oro en las Olimpiadas de Londres España vencía a México en el partido del bicentenario para la inauguración ayer del estadio Carranza más de 20.000 personas se dieron cita para este encuentro entre las selecciones olímpicas de los dos países en la puesta de largo de las nuevas instalaciones que tienen un aforo de 25.000 localidades Éxito de asistencia también en cuanto a la climatología la organización y el ambiente en una de las citas clave del verano y dentro de las actividades programadas con motivo del 12 Inauguración Internacional para el estreno de un estadio que roza los 95.000 metros de extensión y que combina los usos deportivos con los administrativos comerciales y hoteleros sumando aparcamiento subterráneo de 900 plazas Ya en el previo más de 30.000 personas pudieron conocerlo por dentro durante la jornada de Puertas Abiertas organizada por el Ayuntamiento en la que pudieron disfrutar del entrenamiento de las dos selecciones llenando todo el aforo de la nueva tribuna Vamos hasta San Fernando porque el Pleno Extraordinario del Ayuntamiento Isleño aprobó el segundo pago a proveedores en merced a los créditos ICO Pleno breve pero intenso lo efectuado en el centro de congresos de la Real Isla de León donde el único punto del día fue la propuesta para darle un juberle a la segunda operación de crédito de pago a los proveedores que no pudieron acogerse en su fase inicial La intervención de cada uno de los portavoces de los distintos grupos políticos evidenció los diferentes enfoques al respecto lo que se tradujo en ciertos momentos de desencuentros dialécticos Esta y anteriores propuestas de acuerdo solo sirven para tapar la fregüenza de una pésima gestión del dinero de todos para que los ciudadanos paguen y repaguen con interés en los que ya han pagado Seguramente a los isleños les gustaría saber dónde están o dónde se han invertido la recaudación de algunos de los impuestos y tasas municipales Sorprende por tanto la celeridad con la que se convoca este pleno sin que hubiera estado de más que por la delegación de Hacienda como se han hecho en otros ayuntamientos se hubiera ofrecido algún tipo de explicación del contenido del punto que viene hoy a pleno a vida cuenta de la extraordinaria complejidad de todo lo que nos rodea el Real Decreto Ley 4.2012 de 24 de febrero que establece el plan de ajuste No nos cansaremos de decir que esta situación económica de las cuentas municipales es fruto del Partido Popular y del Partido Andalucista que llevan gobernando esta ciudad durante los últimos cinco años solamente con un cambio de alcalde y son ustedes rehenes de su propia herencia como se ha dicho y en este caso no les vale la coletilla de la herencia dejada por los socialistas ni por el gobierno del señor Zapatero 147 empresas van a cobrar una deuda que este ayuntamiento mantiene con ellas eso significa que efectivamente vamos a hacer un préstamo de 558.000 euros en el que vamos a pagar menos intereses que lo que son intereses de demora por lo tanto creemos mantenemos y afirmamos que estas son las medidas medidas que ustedes no comparten pero como todo ustedes no comparten aquello que intenta apoyar el mejor beneficio de la economía española pagamos facturas desde el 90 al 99 aquí reconociendo y desde el 99 al 2007 son la gran parte de facturas que vienen aquí antes de haber gobernado nosotros incluso los tres años últimos entonces yo le digo que lo que no se puede estar tampoco es engañando a los ciudadanos señor León tras la votación queda aprobada la moción con 12 votos a favor 3 en contra y 7 abstenciones en total una vez concluida la sesión el teniente de alcalde de presidencia Daniel Nieto explicó la supresión de la paga extra de Navidad para todos los grupos políticos del consistorio isleño en comunión con el resto de funcionarios públicos la reducción de teléfonos móviles y un sinfín de baterías de medidas todas ellas orientadas a la ahorra a la austeridad y que este gobierno está practicando desde el primer día de la legislatura queríamos salir al paso despejar esta duda y desde luego decirlo con claridad que el ayuntamiento de Sancionando los políticos los concejales del ayuntamiento de Sancionando tampoco cobrarán la paga extraordinaria de Navidad con esta iniciativa se ejemplariza la política de austeridad y de ahorro proyectada desde el equipo de gobierno municipal de San Fernando dentro de las actuales circunstancias de crisis económica también en San Fernando la delegación municipal de turismo ha lanzado una nueva protesta gastronómica que bajo el nombre mil y una formas de vestir la caballa busca conocer la multitud de variables de este plato exquisito durante el verano a la vez que se disfruta de un rico entorno patrimonial e histórico de la isla dar a conocer las posibilidades de la gastronomía enfocada en la caballa como producto destacado del verano que es cuando este pescado está más presente en la carta de los establecimientos de la isla la delegación municipal de turismo de San Fernando vuelve a apostar por segundo año consecutivo por la campaña mil y una formas de vestir la caballa que en esta nueva edición se ha introducido novedades y cambios al objeto de adaptar la promoción a las necesidades del sector pero al mismo tiempo también contribuí al refortalecimiento de una de las principales fuentes de riqueza que hoy por hoy tenemos en nuestra tierra como es el turismo y como saben ustedes perfectamente la gastronomía es una pata imprescindible e insustituible del turismo como incentivo a los ciudadanos y a los turistas que participen en esta promoción gastronómica que comenzará el próximo viernes 20 de julio se obsequiará a los 100 primeros participantes con un lote de regalo en este caso los tres elementos fundamentales que son un buen aceite la sal y el vinagre para hacer una buena caballa eso es lo que se va a dar junto con una botella de tierra blanca eso es lo que van a recoger cada uno de los 100 primeros personas que vayan a entregar esa cartilla marinera que es como la hemos llamado entre todas las cartillas marineras cumplimentadas y entregadas en la oficina de turismo de San Fernando hasta el 25 de agosto se sortearán una degustación de caballa para dos personas en los establecimientos que resulten premiados aquí es donde el genio culinario de cada establecimiento pues hará una oferta diferenciada en cada caso y una apuesta por la innovación y buscando sorprender y buscando sobre todo dar a conocer este tesoro culinario que tenemos en la bahía de Cádiz en el verano y concretamente en San Fernando un jurado popular compuesto de ciudadanos y turistas participantes en la promoción gastronómica dictaminarán el mejor establecimiento atendiendo a la calidad de su oferta y a la profesionalidad del servicio a partir de esta noche de hoy concretamente viernes y hasta el 20 de agosto ya lo saben en San Fernando una propuesta sin duda alguna exquisita y tentadora de gustar de degustar este rico plato como es la caballa en sus muchas variantes y finalizamos hablándoles de deporte del Cádiz Club de Fútbol que afronta una nueva e ilusionante temporada dentro de poco para la que ya se está trabajando los nuevos rectores del Cádiz Club de Fútbol siguen trabajando arduamente en la confección de la plantilla que dé garantías para esta nueva temporada Alessandro Gauchi junto a Antonio Manzano hijo del presidente Florentino son los encargados de llevar a cabo esta reestructuración en un plantel que al día de hoy solo tiene tres componentes Aulestia Moque y el canterano Dieguito hay algunos acuerdos cerrados con futbolistas como Adrián Gallardo los jugadores también que estuvieron bajo las órdenes de Monteagudo la pasada temporada en el club deportivo Badajoz como es el lateral Izquierdo Sipo Internacional con Guinea Ecuatorial y Villola que además coincidió con el técnico en su etapa en el Lucena otros nombres propios como los del recreativista Pablo Sánchez que ha quedado libre del equipo anubense aunque tiene ofertas del Elchi y Murcia o su compañero Juan Villar que están a la espera que los administradores concursales desbloqueen la situación el club también está trabajando en la confección del próximo trofeo Carranza donde ya tienen apalabrado el concurso de los equipos italiano Fiorentina y Cagliari mientras que se hacen gestión y con otros equipos para completar el cartel Pues ojalá que esta nueva temporada que está a punto de comenzar queda menos de un mes y curiosamente para que dé comienzo la nueva temporada futbolística sea la definitiva para el Cádiz y pueda ascender por fin porque estadio tiene y no van a decir que no a segunda división a las 8 de la mañana 37 minutos hasta aquí el repaso de algunos de los temas que forman parte de la actualidad de estas últimas horas hacemos una breve pausa y continuamos